Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Jesús le dijo, ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, ¿Has contestado bien? Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la mentalidad del pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús nuestro Señor, se creía que el prójimo solamente era aquel que cercano a mí me hace un bien, o también yo le hago un bien. Ese es el prójimo para ellos. Sin embargo, aquí aparece un personaje que se comporta como prójimo y es un samaritano. Es decir, uno que ante el pueblo de Israel aparecía como despreciable y sin embargo se porta como prójimo. Por eso Jesús remata con una pregunta nada más, mientras que el doctor de la ley le hizo dos. ¿Cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y aquel hombre no da la respuesta diciendo un samaritano, sino solamente el que tuvo compasión de él. Pues ve tú y haz lo mismo. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta